Los perritos vagabundos, con mi modesto equipaje llegaré del más allá y arrodillado en mi río de la plata lindo y sucio me amasaré un incansable corazón de barro y sal y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos mis imortales con pinches gritando me fuerza ché, 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 dale, pibes, meter hermanos que es duro pero muy bueno el oficio de morir y renacer, 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 renacer y en el labio se espera que en la estrella quedará la fuerza de mi hue y dolor los hago delante para creer, para volver, para luchar para entre un lado y otro en la venta y en el hogar porque si no habría renacido yo si no habría renacer, renacer, renacer El renaceré de las cosas que he querido mucho, mucho Cuando los dioses digan bajito